hola a todos nos encontramos con motores británicos exactamente estamos en un xd jaguar exactamente se puede decir que los nuevos muchachos del barrio es un nuevo modelo una nueva línea que sacó jaguar es como un relanzamiento de la marca y este es el modelo introductorio a la marca genial tenemos un auto muy lindo muy deportivo una tapicería beige espectacular huele a puro cuero la verdad sí contanos un poco sobre este vehículo que motorización tiene como la suspensión que caja tenemos y qué características generales tiene este vehículo ok este es un vehículo con un motor 2000 centímetros turbo con 240 caballos de potencia que tiene tracción trasera y es un carro bueno con una aceleración bastante bastante buena es un carro que es muy liviano ya que es de chasis de aluminio carrocería de aluminio aunque eso hace que tenga un peso bastante por debajo del digamos promedio en el segmento donde donde participa genial como están viendo en el vídeo el carro es muy completo tiene una gran pantalla muy particulares muy parecida a las que tienen en robert me parece exacto la robert y jaguar a nivel mundial ahora son marcas hermanas comparten tecnología y bueno en este caso y si este carro trae una pantalla de abordo de 10 pulgadas donde tenemos el táctil y donde se pueden manejar distintas funciones del teléfono la navegación todo el tema del bluetooth y diferentes opciones que no que nos da pues el contar con esta tecnología tenemos como la garantía de sus vehículos como lo manejamos ok todo lo que es jaguar cuenta con una garantía de 100 mil kilómetros o tres años buenísimo lo que suceda primero ok bueno ahí lo tienen visítenlos acá al expo móvil o vayan a sus oficinas conozcan este gran vehículo nos pareció muy lindo muy deportivo muy espectacular de este modelo manejamos dos versiones hay importantísimo tenemos la versión prestige que es esta donde estamos en este momento que tiene un hermano digámoslo así que es el modelo air sport que es la versión más deportiva alguna diferencia bueno a nivel de chasis y motorizaciones la misma sin embargo el otro viene con unos aros 19 viene con frenos más grandes una suspensión más deportiva y a nivel interior viene con asientos de butaca más deportivos más hacia el lado de auto deportivo de casi que de competencia manivela el volante en fin tiene tiene varias características que lo hacen que lo hacen digamos la versión más deportiva ahí lo tienen muy lindo espectacular y con un excelente precio no se los vamos a dar pregúntenlo se van a sorprender por el precio la verdad es que cuando lo vi pensé que era muchísimo más costoso verdad en realidad ese es parte del trabajo que se está haciendo con la marca para que la gente se acerque y lo vea vea los precios normalmente la gente tiende a asustarse un poquito pero la verdad es que ya web en este momento tiene precios muy muy competitivos increíbles y con cualquier marca premium y bueno con las mismas facilidades y con un carro bueno ya bueno perfecto muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes